...porque le robaron el coche descaradamente. ¿Qué te ha pasado, pero? ¿Qué te ha pasado? Me robaron el coche descaradamente en la puerta del Mercadona. Estando el coche aparcado. Yo no estaba manejando. Pero con todo eso va cargado, caballero, mira. ¿Quieres verlo? No, no, aquí ya está, ya lo hemos visto. Los voy a matar, tira para allá. Y voy a matar a inocentes. No me importa. Escúchame, pero piense en la familia, piense que... No me importa la familia, no me importa a nadie. Aquí todo el mundo muere, como en las guerras. Joder. Caballero, pero es que no... Piense bien las cosas, que es Navidad, Nochevieja, piense en todo eso. Amigo, estate tranquilo, que a ti no te va a pasar nada. Tú estás protegido. Joder, macho. Madre mía. Bueno. Ellos van a morir. Yo... ¿Qué le puedo decir? Los cuatro me llevo para adelante. Piense bien las cosas, que se pueden solucionar las cosas. No, son los hijos de puta. ¿Por qué se llevan mi coche en un sitio que está aparcado a una hora? Que es verdad que ellos tienen razón. Pero yo llegué a tiempo, porque se llevaron mi coche. Ya. No estoy borracho. Bueno, no estoy borracho. 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 Gracias.